Las labores de búsqueda y rescate continúan tras el terremoto de 7,3 grados de magnitud que sacudió al oeste de Irán y en varias regiones iraquíes. Hasta el momento se reportan más de 400 personas que perdieron la vida. Según las autoridades, este número podrá aumentar. El movimiento telúrico dejó más de 2.500 heridos, todos en la ciudad de Karmanshá, que hace frontera con Irak. Aunque la mayoría de las víctimas se registraron en Irán, en territorio iraquí, al menos 8 personas murieron y hay más de 300 heridos. Este es un video de un supermercado en el momento del terremoto. Cientos de edificios sufrieron fuertes daños estructurales y se estima que alrededor de 70.000 familias perdieron sus hogares. Irán se encuentra sobre dos placas tectónicas, Eurasia y Arabia, que están en constante movimiento, lo que convierte al país en un lugar propenso a movimientos telúricos. En 2003, otro terremoto dejó al menos 31.000 fallecidos y destruyó casi en su totalidad una ciudad al sureste del país. Mientras que en el 2013, dos sismos con pocos días de diferencia de 6,6 y 7,7 grados de magnitud dejaron una cuarentena de muertos en Irán y en Pakistán.